¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Después de que Emilio Osorio se salvara de ser eliminado de la casa de los famosos, fue el cantante quien decidió arremeter en contra de Karol Sevilla al pedirle que le demostrara que aún siguen juntos y que tiene todo su apoyo. Por eso hoy te presentamos, Emilio Osorio le reclama a Karol Sevilla por ser una novia ausente. Tras salvarse de ser eliminado, Emilio explotó al confesar que necesitaba una manera de saber que Karol aún quería estar con él. Oigan, ¿me pueden dar una señal para saber si mi novia me sigue amando y sigo estando con ella? Dijo Emilio, reconociendo que a este punto ya no le interesaba obtenerse de no decir el nombre de la chica Disney. Por favor, no. Ya estoy hasta la *** neta. No lo iba a decir. Envíenle este video. A mí ya me vale *** caro el neta que necesito una señal. Por favor, te amo. Comentó Osorio por lo que Sergio agrega. Seguimos siendo novios, dile. Por lo que el también actor siguió revelando que en realidad sí necesitaba algún mensaje de Karol. Sí, no sé si seguimos siendo novios. Yo entré acá, o sea, sigo bien enamorado de ti. Pero neta, sí necesito, o sea, algo. Ya, ahora sí lo necesito. Te amo. Hoy lo quería decir en la mañana. Pero dije no, porque si hoy salgo *** neta. Le dijo Emilio a la cámara. Por lo que Sergio le recordó que recibió un mensaje de ella a través de su padre Juan Osorio. Igual y te mandó un mensaje cuando vino tu papá. Expuso Mayer. Sin embargo, Emilio destacó que eso no le era suficiente. Recordando que otra persona que tampoco lo ha ido a visitar es Nurka Marcos. Algo que le parecía desconcertante. Me vale que lo envíe otra vez. Gracias tata, pero quiero escucharte. Ha venido mi hermana, toda mi familia ha venido. Es más, no ha venido mi mamá. Ey, también mi mamá, qué ma. A ti no te he escuchado que vengas. Te amo un chingo. Seguramente me estás dando mucho apoyo afuera. Comentó Emilio. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.